Y una vez más, tal y como prometí, voy a hacer el vídeo de comiendo con Víctor. Para que veáis que esto se hizo de un solo día, aquí tenéis la toma del maíz comido, malas olivitas que no vamos a comer. A ver, no, no las vamos a comer todas porque si no es una burrada para uno solo. ¡Todas! Chiquilla, más tonta, calla, hombre. Tú vas a un mercado de esto y compras un tarrito entero, ¿vale? Abres el tarrito, hueles, que huele a ir a muy bien, y empiezas a sacar olivas como si te faltara conocimiento. Yo las voy a ir sacando poco a poco porque es que son gordas, ¿eh? Las escurres un poco. ¡No puedes callar, hombre! ¡Puta boca! ¡Ese pollo! ¡Este hijaputa no va a parar de interrumpir, eh! ¡Yo me va a ganar tu madre! ¡Que no se ha sido ella, ha sido el pollo! ¡¿Te puedes callar?! ¡Hala! Toma falsa. ¡Gracias!